... Al fondo, al fondo Pedro! ¡Por alto! ¡Por alto! ¡Vos comé, vos tenés que sacás físico! ¡Gracias! Nos vamos a la cocina. ¿Quién la llevó? Una palabra del cocinero. No, dejame joder de lo que decís. Parabras, estoy cansado. ¿Sí? El ser nos pidió cada vez peor, amigo. El ser nos pidió cada vez peor, amigo. El palermo no vino, estoy tomando agua. ¿Qué querido vos? ¿Sal de listo preparado? No, ahí amigos estaban.